Gracias por aparecer en mi vida, muchas gracias Me enamoré al instante de ti, de tu sonrisa y tu mirada Si vienes lo que siento por ti, aquí es mi pensión Mi corazón palpita por ti, quiere que esté siempre junto a mi, te lo confieso Eres tú la mujer, la más hermosa que hay en la tierra Tienes tú la virtud en tu ser, bella por dentro, bella por fuera Por ti daría mi vida y mi ser, te lo prometo Tus besos me hacen enloquecer, querizas toditita mi piel, aquí en mi cuerpo Gracias por cruzarte en mi camino, muchas gracias Te amo tanto y soy muy feliz, prometo ser solo para ti, linda princesa Gracias por existir y darle vida a mi existencia Eres mi complemento, mi amor, reinas en mi universo y a Dios yo le agradezco Y a Dios le doy gracias chiquita, por cruzarte en mi camino amor Los superiores de Sinaloa Eso Gracias por cruzarte en mi camino, muchas gracias Te amo tanto y soy muy feliz, prometo ser solo para ti, linda princesa Gracias por existir y darle vida a mi existencia Eres mi complemento, mi amor, reinas en mi universo y a Dios yo le agradezco Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video